Ya sé que siempre quisiste conmigo Le comentaste a tus amigos Que lo nuestro era algo prohibido Y ya sé que mil veces te dejé el vito Por andar haciéndote lindo Aunque nada quiero contigo A mí me da igual que te haga que no me conoces Me quería besar, eso me dijiste anoche Si la culpa fue de los tragos Después todos nos olvidamos A mí me da igual que te haga que no me conoces Y tú querías jugar conmigo y no es así, no es así Quisiste hacerte el pillo y perdiste por Gil No sirve así y tú querías jugar conmigo y no es así, no es así Quisiste hacerte el pillo y perdiste por Gil Te estás haciendo loco, hace tiempo que te conozco Y sé que me miraba por fotos Hoy que estás cerca capaz te toco Pero se queda entre nosotros Yo ya te vi bailando por ahí Sé que te tengo loco, bebé que te conocí Estás buscando el sí, pero no te lo di Puede ser que esto pase pero que se quede aquí A mí me da igual que te haga que no me conoces Me quería besar, eso me dijiste anoche Si la culpa fue de los tragos Después todos nos olvidamos A mí me da igual que te haga que no me conoces Y tú querías jugar conmigo y no es así, no es así Quisiste hacerte el pillo y perdiste por Gil No sirve así y tú querías jugar conmigo y no es así, no es así Quisiste hacerte el pillo y perdiste por Gil Quisiste hacerte el pillo y perdiste por Gil